Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y en el video de hoy les voy a enseñar algunas chácharas, porque así las llamo yo, así se les llaman chacharichas, chacharucas, de la tienda de Chi-In. No sé, no quiero decir nunca, porque pues a veces puede ser que se me olvide, pero no recuerdo haber pedido como chacharucas de Chi-In. Por lo regular siempre encargo ropa y cosas así, pero esta vez me aventuré y pedí otras cositas y estoy muy, muy contenta realmente con el resultado. Ah, tengo un código de descuento para Chi-In, si quieren utilizarlo está en la caja de descripción o de información, en la cajita de información. Y si no quieres usar el mío y vas a pedir en Chi-In, usa el de alguna otra chica que haya subido un video en Instagram, checa a las personas que estén subiendo cosas de Chi-In y usa el código, porque pues hay que ahorrarse unos pesitos en estos tiempos. Ah, y también te voy a dejar los links de cada prenda o artículo en la cajita de información, por si quieres ir a ver detalles, materiales, precios, porque la verdad yo no recuerdo muy bien los precios. Así que, y también te voy a dar algunas ideas de outfits, mientras te enseño las prendas, me vas a estar viendo por algún lado de estos, a outfits para esta cuarentena, cómodos, pero que también a veces, no sé, simplemente el maquillarte, arreglarte el pelo, como que, pues te sube el ánimo, además de que gastas tiempo haciéndolo y pues ya te quedan menos horas del día, así lo como yo. Pero bueno, aunque el pelo sí me lo estoy dejando descansar, eh, nada más me lo estoy secando una vez a la semana. Y pues, no quiero decir que lo siento, no sé, sí lo tengo un poquito más, ah, como sanito, pero bueno. Ok, entonces vamos a empezar por las chacharitas. Me pedí este botecito de agua de aluminio, porque yo tengo uno, el Hydro Flush, no sé cómo se llama, pero está como que grande y para andar por aquí por la casa, específicamente aquí abajo, a veces me gusta tener como que un botecito, la verdad es que yo veo que las niñas, cada una tiene dos botes de agua. Es bien cómodo porque tienen los botes por toda la casa, bueno, esos dos botes, y cuando les da sed es como que mucho más fácil para ellas tomar agua. Entonces me animé a pedir este un poquito más chiquito, y además que también siento que es más cómodo hasta para traerlo en el coche. Ah, sí está metálico, tiene en la tapadera este plastiquito que supongo que sirve para que no se te escurra el agua. No lo he probado, pero pues parece como los que venden en las tiendas, que se supone que son los que aguantan el agua fría más tiempo. Lo voy a probar y les dejo saber por Insta Stories, les dejo mis redes en las cajitas de información por si me quieren seguir por allá. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito, pero bueno, este está interesante y la calidad se ve bien, y además que está bellísimo, así de marble. Otro, que también, este más que nada, primero agarré este, y dije es que también lo necesito para acá abajo, porque en las noches yo me estoy tomando unas vitaminas que no son pastillas para dormir, pero son como pastillas que te ayudan a promover un buen descanso, ¿no? Entonces, por lo regular siempre me bajo, y es así como de que se me olvidó tomarme la pastilla, pero lo tienes que tomar como una hora antes de dormir, y yo así como de que tengo que volver a ir para arriba. Pues dije, Cintia, lo ideal sería que tuvieras un bote con las pastillas acá abajo, y listo, no se te olvida. Pues encontré también este novedoso, este es de plástico, y como si lo sienten, lo sienten, se dobla. Y aquí se abre, y tiene la boqueta grande, me gustan las boquetas grandes, no sé cómo me siento con las boquetas chicas. Lo tengo que probar por InstaStory, les digo qué tal me va, no sé si se pide el agua, eso son cosas. Pero bueno, lo interesante es de que aquí al lado tiene un pastillero, y puedes echar tus pastillas, y ya te las tomas en la noche. O sea que aquí te estás ahorrando el pastillero y el agua. Pero no sé cómo este funcione, este tal vez lo voy a usar como para el frío, ahorita que todavía está fresquito, porque ya en calor no me gusta ni el agua caliente, cuando ya está así como a temperatura ambiente no me gusta. Entonces este lo voy a usar ahorita en lo que calienta, y este ya cuando empiece más el calor. Tampocito, otra cosa que me encargué, esta cosa, sinceramente yo pensé que era algo más grande. Yo me imaginé un macetón, dije, ay, cuando llegó a la caja dije, ay, ¿cómo ocupo mi maceta ahí? Pero bueno, no es esta cosita de maceta, está bonita, me gusta, quiero ponerme a mi planta, que sabráles cómo se llama, que la tengo aquí en la mesa de la sala de madera, como que ya tiene muchas plantas, le quiero quitar, pero tengo primero que investigar cómo es de que se le quitan un pedacito para ponerlo en este y así que caiga. Pero pues primero tengo que investigar cómo se hace aquello, porque no voy a hacer que me eche la planta por andar queriéndola pasar para acá. Pero este está muy, muy lindo, y está bien hecho, y además como que se está usando mucho esto de las bases así. Yo tengo una de madera que me compré en Amazon, la planta que está acá en la esquina, pero este está bello. Ah, también me pedí un portarretrato que muy buena calidad, está bueno, no llegó quebrado, lo dorado se ve bien, pues parece que sí está bien, es como calidad target, es algo así. Y lo quiero para poner una foto de Isabela, de su presentación de ballet del año pasado, porque tengo a Micaela, las dos que he estado, pero a Isabela no la he puesto. Entonces yo creo que aquí voy a poner a Isabela, de cuando salió bailando. Vamos a ver si este año se va a poder poner, no sé, no sé si van a premio, porque pues es un evento grande, no sé cómo van a estar las cosas, pero bueno. Entonces ese también, me pedí estas trastecitos, porque supongo que estos son básicos, lo único que no sé es si son seguros para el lavavajillas, porque ahora yo todo quiero que echar el lavavajillas, así que esperemos que sí. Y las salsitas a veces, porque no sé, los fines de semana, la verdad, como un descanso para mí, porque si no se me va la mente, los fines de semana sí compramos de la calle, o sea, vemos que hay rico por aquí y compramos para comer, porque pues así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces que a veces pedimos sushi, y como para echar las salsitas, estos están súper cómodos. Sí tenía un, nada más tengo dos de vidrio, pero como que no me eran suficientes. Entonces estas para las salsitas, muy prácticos, y todas estas cositas están súper baratitas. Así que, bueno, también me pedí este, que este sinceramente me lo quiero mandar o llevar, o que vaya para allá a dar a Guadalajara, porque me hace falta muchísimo uno de estos allá. Ah, tiene cajoncitos, lo quiero como para el baño, porque ya no tengo como que nada para poner mis cosas, y siempre ando como que, no sé, batallo. Entonces este se me hace muy bien, la verdad es un plástico, pues, aguantador, el color me gustó, y tiene los cajoncitos. O sea, es de plástico, pero no se ve, no se ve chafón. Y pues no sé, este voy a hacerlo llegar a Guadalajara, porque sí, quiero tenerlo allá. Mira, ok. Ah, y no, también, dos cositas más, fíjense. Me pedí, la verdad, en este la erré, porque es una servilleta. Estamos intentando usar ya servilletas como cuando comes, te limpias mejor con servilletas, en vez de papel, ¿verdad? Pues para uno poner su granito de arena. Ah, pero yo pensé que venía como que todo el set, y no nada más venía una servilleta. Entonces, pues, tengo que pedir cuatro veces esta servilleta, pues, para tener para todos. Pero no sabía, entonces nada más tengo una. La calidad, ah, las que tengo me gustan más. No es tan mal esta, no recuerdo cuánto costaban, pero igual puedes checar. Tienen modelos, diseños muy, muy bonitos que no encuentras en otro lado, sinceramente. Pero, ah, la calidad, no sé, o sea, sí está un poquito... Me gusta que no estén tan suavecitos, me gusta que como que también te ayuden a limpiar bien. El tamaño me parece perfecto, no me gustan las que están muy, muy grandotas, porque siento que como que las usas una vez y las desperdicias, porque ya tienes que echarla a lavar y el servilletón así, ¿no? Entonces, este de tamaño me parece bien, pero, como les digo, me equivoqué. Yo pensé que era el set, y no, nada más es una. Ok, pedí un... Este no lo voy a abrir, no tiene sentido. Ah, porque pues no me lo podrían ver. Un mantel plastificado. Tengo una mesita acá en donde tengo el asador en la terracita, en la mini terracita que tengo, y ahí tengo una mesita que siempre está toda pelona, mugrosa, entonces dije, bueno, ocupo un mantel neutro para allá afuera. Y le quedó, o sea, la verdad, yo creo que fue mi error, porque no me fijé exactamente las medidas en la descripción, pero le queda al mero fregazo. No es un mantel muy grande, pero me gustó el diseño, y pues está delgadito, pero se ve como aguantador. No es como los de la tienda del dólar. Es más gruesesito que los de la tienda del dólar, y pues yo creo que sí me aguanta para lo que lo quiero. Está muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la ropa. ¡Ah! Se me atoró por acá. Ok, lo primero, este short, que ustedes saben que yo estos shorts los uso debajo de mis playeras enormes. Muchas me preguntaban, ¿qué te pones abajo de las playerotas para que no se te vea por allá tus calzones? Ah, pues estos, unos shorts cortitos, y son muy cómodos. Ah, bueno, ya me los estarán viendo, no sé si se transparenta, no sé, o sea, si lo pones así, pues sí se transparenta, pero pues no sé en la vida real. Aunque no me importa que se transparenten, porque no es que me los voy a poner solo. Como les digo, me los pongo debajo de mis playeronas. Entonces, pues están prácticos, pero siento que me gustarían más los de Forever 21. ¡Ah! Otra cosa que este también es una idea de outfit para la cuarentena, ¿playeras o vestidos playeras? Sí, así se dice, playeras vestido. O sea, cosas así como batones. Que andes súper cómoda, te pones este, te pones un shortcito abajo, y andas nice, 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 con estas, está muy cómoda la tela. Me hubiera gustado que los colores fueran un poquito más como brillantes, en vez de que como tan oscuritos, pero están bien. Entonces, esta, y la puedes así como que variar, no te puedes poner unos tenis, te puedes poner unas botitas, pero pues prácticamente los zapatos no importan porque... Estás en tu casa, yo por lo regular ando en pantuflas en la casa o descalza. Así que esta es una muy buena idea para la cuarentena, vestirte con estas prendas, porque ya va a empezar el calorcito. Entonces, esta es muy buena idea. Ay, estas blusitas, esta lamentablemente no me quedó, así que te recomiendo que solamente la pidas si eres una persona muy, muy delgadita y con poco pecho, porque aunque sí estira algo, no... Si se estira... O sea, a mí me queda, pero se estira todo, entonces me queda como... O sea, no me queda bien. Entonces, te recomiendo que esta nada más la quedes, te la agarres y si eres una persona muy, muy delgadita. Ah, esta es muy linda. Me encanta ver estas blusas cuando las usan las muchachitas o cualquier persona, no sé, este estilo me encanta, con unos pantalones arriba. Siento que es una muy buena combinación para esta cuarentena. Una blusita coquetona, pero cómoda, porque esta tela, pues, no pica no nada. Y la usarías con estos pantalones, que ya me los van a estar viendo, que son como unos paper bag, tienen resorte, lo que ocupamos en esta cuarentena, resorte. Y como si un día no tienes ganas... Yo he vivido en leggings y sudaderas, en esta cuarentena. A veces sí me cambio, me pongo cositas diferentes, pues, para usar lo que tengo y tomarme alguna que otra fotito. Pero, pues, mira, si un día ya te enfadaste de andar en pijama, de andar en leggings, ponte unos pantalones así, que la verdad están cómodos, porque, pues, son de resorte. Una blusita coquetona y muy, muy cómoda, que podrías quedar en esta cuarentena. Otra cosa que también está muy cómoda son los chores de estos. Unos chorecitos así, una playerita coquetona, y no te ves así como que súper arreglada, pero le cambias, le cambias a la pijama, le cambias a andar en los leggings negros, unos chorecitos, además, pues, como que ya te ves las piernas que se te vayan asoleando un poquito, porque yo las tengo como que muy paliduchas. Pero estos chores, muy bien, una sudadera, también se vería como que interesantona, entonces, eso es otro. Y este, este estoy muy triste, porque no me quedó, y no crean, la tela no me tiene muy contenta, ¿eh? No, este es el tipo de tela que a mí no me gusta. Es el tipo de tela que te hace sudar. Entonces, no me quedó, ¿por qué? Por el tiro. De aquí del tiro, o sea, como que yo estoy más larga, entonces, me lo pongo y... No me queda. No me queda, pero pues, como les digo, que tampoco la tela me tiene muy, muy contenta. Es una tela muy cómoda, pero, esta no tienes que usarla en el calor. Esta es una tela como para el otoño, porque si te da poquito calor, es cuando ya te empieza a sudar, pero no está rasposa. Hay una tela que también es rasposa, así que te hace sudar, pero está rasposa. Y tiene un poquito de estrés. Es un jumpsuit. Les dejo el link en la cajita de información para que ustedes vean cómo se le ve a la mujer, a la modelo. Pero, está bello, pero a mí no me quedó, no triunfé, porque estoy un poquito más larga. Estos pantalones también son súper recomendados para la cuarentena. Me hubiera gustado que fueran un poquito más altos, no son tan altos. También son de resorte y tienen, para que te veas un poco divertida. Y la mezclilla no es esa mezclilla, está un poquito gruesa, pero no es esa mezclilla dura que dices, voy a sentarme, déjame acomodo. No, o sea, déjame, no, no tiene stretch, no tiene stretch, pero está suavecita. Entonces, esta también, muy interesante. Esta, con playeritas de este tipo, andas cómoda, pero también te ves un poquito arreglada para la cuarentena. Tengo esa, ay, ahorita les voy a enseñar mi preferida. Y esta también, de tie-dye, que yo quiero comprarme como un set para yo hacer mis propios tie-dye, porque yo quiero ser una espada. Esta también está muy, está como básica, linda, y la tela está suavecita. Y esta, también me encantó con unos jeans. Uy, esta es mi favorita. Y todo ya lo tengo lavado. O sea, en cuanto lo recibí, abrí el paquete allá afuera y directamente lo eché todo a lavar. Entonces, ya todo esto es del tamaño que va a quedar. Esta playera me encantó. Es de estas que es muy parecida a unas prendas de H&M. Esta tela me encanta. Es como suavecita como algodón, pero tiene un poquito de stretch. Esta con los jeans de paperback y así fajadita. Mira, ya la hiciste en esta cuarentena y que esto está súper cómodo, ¿no? Ya te puedes tomar tus selfies y te ves de acá arriba y ya sales muy colorida en las selfies. Este vestidito también está interesante. Muy, muy, esto va para acá. Aunque, la tela, esta tela es de la que te da calor. Es la tela que te hace sudar. Es que yo no sé si ustedes me están entendiendo qué tela les quiero decir. Pero esa tela es la que como te hace sudar, pero, pues, está bonito. Un día que te quieras sentar ahí en la ventana que te dé el sol, tomarte alguna foto, este está especial. nada más que yo sí te recomendaría como que te pusieras un cinturón porque siento que si no, como que el resorte no te termina de agarrar bien. Está delgadito el resorte entonces como que no te marca la cintura. No sé, está un poquito raro. Ya me lo estarán viendo, pero sí te recomiendo que tengas un cintito en la cintura. Está bello. Ya casi vamos a acabar. Ay, sí ya, de hecho nada más me falta esta pijama. Ay, que también es lo básico tener pijamas lindas en esta cuarentena, pero no crean que me encantó la tela. Esta tela se me hace que es como como que queriendo no te pica. No, no sé, o sea, como que está rasposita, no es, ay, no es que no sé cómo decirlo, pero no sé, yo lo pedí el tie a large y la tela no, no me encantó, ni tampoco la de los pantalones, pero el diseño me parece muy, muy bonito. O sea, las líneas así para que te favorezcan, porque pues estas líneas te favorecen mucho y, ay, no sé, mira, este sí está como que amplio, tiene bolsitas, pero como les digo, no sé, la tela no me convenció tantísimo. La tela principalmente de la camisa, no sé, siento que es esa tela que si lo piensas mucho está como un poquito rasposa, pero bueno. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, hermosas, espero que se hayan entretenido, hayan agarrado en que sea pues alguna idea para vestirse en esta cuarentena y desempolvarnos un poquito, pero pues ya, es todo. Recuerden que les dejo los links en la cajita de información, tengo código de descuento y además también están mis redes sociales en Instagram, está muy bueno el chisme por allá por si quieren ir a pasarse y suscríbete, suscríbete si no te has suscrito por favor a mi canal y es todo. Nos vemos en el siguiente, bye bye.